Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto y un privilegio. Siempre que hay una persona que nos escucha, pues es una diferencia de esa persona para con nosotros y ustedes que me están escuchando, pues están teniendo una diferencia para conmigo. Agradezco esta invitación y siempre que me han invitado, he venido a Acción Nacional porque yo tengo un gran cariño por Acción Nacional. No lo dejé por cansancio ni por rechazo, sino porque en el momento en que tomé esa decisión, mi familia estaba creciendo mucho y yo me involucré y sigo involucrado en una actividad apostólica que es muy absorbente. Fue un par de la comunidad católica, aproximadamente mil personas y es un trabajo bastante intenso. Y tengo doce hijos, once hijos lloran en el cielo, o sea que ya nada más los puros once hijos son suficiente trabajo para llegar a la vida. Pero mi cariño de Acción Nacional proviene, primero, de lo mucho que aprendí durante el tiempo que estuve activo, que fue desde 1900, un poquito antes, como alrededor del 70, cuando empezó la primera participación de Chuy Hinojosa, un poquito antes, hasta 1985. Durante ese periodo yo estuve como presidente del comité aproximadamente alrededor del... un poquito antes de la elección de Chuy, que fue en el 76, o sea fue alrededor del 75. Y en aquella época, amigos, no había muchos candidatos para presidir el partido, ni tampoco para ocupar los puestos populares. Cuando se venían las elecciones, por ejemplo, en la primera elección, en donde participó Chuy Hinojosa contra el arquitecto Carrillo, si mal no recuerdo, pues se juntaron todos sus amigos y casi le fueron a rogar, Chuy, chuy, lánzate, no tenemos otra persona, él era el presidente de la Junta de Mejoras. Y entonces, pues lo convencieron y participó y perdió porque todo estaba arreglado para que perdieran. Era la época de la Edad de Piedra. Pero yo creo que lo que se fue sembrando a lo largo del tiempo en San Nicolás, incluyendo esa persecución que íbamos en la época de Martínez Domínguez, fue fundamental para lo que ahora es San Nicolás. En aquella época San Nicolás se veía como el gran peligro para la dictadura priista. Y en los círculos priistas se decía, es necesario que en San Nicolás ya no continúe el PAN. ¿Por qué razón? Porque aquí desde el PAN de San Nicolás, por ejemplo, se apoyó Monclova y se ganó Monclova en aquella época que todavía no estaban abiertas las elecciones. Y en San Nicolás ocurrieron cosas sorprendentes, por ejemplo, con Luis J. Aprieto González, que las elecciones anteriores del PAN había sacado 1.500, 2.000 votos y el PRI había sacado 3.500. Luego hubo una elección en donde no se participó y posteriormente, esa fue la elección creo que de Leonel Utreviño contra Chuyo Hinojoso. Participa Luis J. Aprieto González contra el doctor Raúl Osáez Camilla y en esa elección tengo amigos que militaban en el PRI o milita todavía y que eran parte de la trafique y ellos echaron 5.000 votos y calcularon que habían metido en votos normales alrededor de 5.000. Y me dijeron son 10.000 votos, el PAN obtuvo la elección pasada a 2.000, los tenemos fundidos. Milagrosamente porque realmente para nosotros mismos fue una sorpresa, el PAN obtuvo 10.200 votos, 200 votos más. Y con eso se ganó la elección, no sin pelear, porque primero le dieron la constancia de mayoría al candidato del PRI, se organizó una manifestación en México, el gobernador Sobrilla para esa manifestación, aquí se arreglan los problemas y en fin, hay un arreglo político y se le concede al PAN San Nicolás el triunfo. En esa misma elección, en San Pedro volvió a jugar el primer alcalde panista que fue el señor Junco y él volvió a jugar y ganó, pero le hicieron trafique y a él no le reconocieron. Entonces digo yo milagroso porque a San Nicolás se lo reconocieron y a San Pedro no, siendo que San Nicolás en aquella época era mucho más importante en todo sentido, población y presupuesto, etcétera, que San Pedro. Pero esas son las historias que fue tejiendo el PAN a lo largo del país y que fueron de cierta manera minando el poder de la dictadura PRI. Y si hoy en día tenemos democracia en México, no se debe a ningún otro partido, no al Partido Verde, no a Morena, no a PRD, se debe sustancialmente a la participación del Partido Occidental Nacional. Gracias a eso hay democracia en México, con sus limitantes, porque todavía hoy en día no tenemos el nivel o la calidad de democracia a la que aspiramos. Pero definitivamente hay un salto cuántico entre lo que ahora se vive en las elecciones y lo que se vivió en otro tiempo. Esa historia, esa historia que se fue tejiendo y que ustedes hoy a través de este ejercicio la están recordando, nos hace darnos cuenta de los muchos sacrificios que han pasado para que hoy Acción Nacional y San Nicolás de los Garza sean un paradigma, un ejemplo a seguir para toda la nación mexicana. A San Nicolás le ha tocado escribir una historia gloriosa de Acción Nacional y además una historia gloriosa para México, porque sigue siendo un llamado para toda la población mexicana a organizarse, a participar, a unirse, a demostrar que con participación y organización se puede conquistar el poder y hacer una administración para el bien de la ciudadanía. Entonces, San Nicolás ha hecho algo muy significativo en la historia de México que quizá ahorita no se cuenta, pero el día de mañana se contará. Y en esta realidad, en donde ustedes están inmersos, ustedes han podido escuchar que esta historia ha significado sacrificios. Incluso a veces significó jugarnos la libertad y para algunos a veces poner en riesgo su vida. Eso fue lo que escribió Acción Nacional, aquí en San Nicolás, en esa historia. Y a ustedes les está tocando cosechar. Yo les pido, en atención a todos esos sacrificios, que respeten y quieran los principios que han movido siempre Acción Nacional. Lo que Acción Nacional ha querido decir en la plataforma pública, en la esfera pública. Decirle a México, decirle a la nación que es la nación y la persona, es el fundamento de todo el desarrollo. Y de ahí, de esos dos principios, nace todo el bienestar y todo el desarrollo y el crecimiento de la nación. Principios como la libertad, como la familia, como el trabajo, como la empresa, como la economía, como la senseña Acción Nacional, son la solución para México. Con una comunidad participativa. Si nosotros nos apasionamos por proclamar estas verdades, podemos lograr la transformación de México. Porque México no se va a transformar por lo que en un momento dado pueda ser un gobierno, sino se transforma por lo que cada mexicano hace en su corazón, hace en su familia, hace en su matrimonio, hace en su escuela, hace en su unidad de trabajo, hace en su diversión, en su deporte, con sus amigos, en sus relaciones. Entonces, cada mexicano está construyendo en México de hoy y de mañana. Si nosotros nos transformamos, si nosotros ayudamos a los demás a transformarse, y en especial a aquellas personas de México que son las más vulnerables, a aquellos a los que les ha tocado vivir las condiciones más apremiantes, a aquellos para los que todavía hoy viven en casas de madera, con agujeros por todos lados y techos de lámina. Aquí en San Nicolás somos privilegiados. Estamos muy agradecidos, y aquí debiera haber una calle importante dedicada al gobernador Rangel Frías. Y ustedes dirán por qué. Porque Rangel Frías, sin pensarlo, puso en San Nicolás la universidad. Y esto ha hecho que en San Nicolás tengamos uno de los más altos niveles de educación de todo México. Aquí en San Nicolás hay oportunidades para que muchos de nuestros jóvenes puedan acudir a la universidad y formarse como profesionistas y hombres de bien para mañana. Y en San Nicolás no conocemos la miseria. Aún las colonias más pobres de San Nicolás están muy por encima de las grandes regiones que hay en México que están en pobreza extrema. Entonces somos privilegiados. Y San Nicolás puede llevar este mensaje a México y decirles que es posible crear una nueva realidad. Una nueva realidad que dé esperanza a los más necesitados, a los que no tienen acceso a la educación porque o comen o estudian, a los que no tienen acceso a la salud porque simplemente no hay instrumentos y medios para recibir una salud. a todos ellos necesita Acción Nacional llevar el mensaje de que son personas, que son dignas y que merecen una manera de vivir digna correspondiente a un ser humano. si Acción Nacional penetra con fuerza en esos sectores como hace el momento escuchábamos que hacían brigadas y se pueden hacer muchas cosas más. Podremos decirle a México que no se necesita un estatismo, que no se necesita un socialismo que generalmente viene a beneficiar solamente a los que están en el poder, como nos narraba ahorita el profesor en relación a Cuba y está pasando ahorita con Venezuela, sino lo que se necesita es reconocer la gran dignidad de la persona humana y tener la solidaridad que Acción Nacional la señala y la proclama de sus principios solidaridad con aquellos que han tenido una vida más desventajosa. más sujeta a la miseria porque la miseria es la peor es la peor de las cárceles. La miseria arrebata la libertad del hombre y el hombre no tiene la posibilidad de realizar sus sueños porque está completamente restringido. y Acción Nacional habla de la libertad y habla que sin libertad la persona humana se ve minimizada. Entonces, yo los invito a ustedes, jóvenes, yo los invito a todos jóvenes porque yo ya soy de la tercera edad, los invito a que abracen esos principios de Acción Nacional que son una respuesta para México. Que abracen esos principios de Acción Nacional que nos hablan de trascendencia, de trascendencia que significa que esta vida no es el final. y se los dice un viejo esta vida es breve. Esta vida pasa en un instante. En lo que menos piensa voltearán para atrás y parecerá que fue un sueño. Y verán que sus hijitos pequeñitos ya son grandes y los que son jóvenes verán que ya tienen hijos y verán que el tiempo no lo pueden aprender, no lo pueden atrapar, pero hay una trascendencia. Y lo dice Acción Nacional que no es un partido confesional pero es un partido donde libremente podemos hablar de nuestras creencias. Acción Nacional reconoce, sostiene y defiende la separación de iglesia y Estado pero al mismo tiempo reconoce que hay valores superiores que tienen que ver con esa trascendencia. Y los fundadores de Acción Nacional entre sus pensadores Manuel Gómez Morín y Efraín González Lona enfatizan esta realidad. Nos vamos a morir pero vamos a trascender. Y esa trascendencia está ligada a lo que tú hayas vivido. Tú estás construyendo hoy en este breve tiempo tu trascendencia. si hoy optaste por la trampa por el engaño por el enriquecimiento ilícito por el abuso eso es lo que tendrás cuando trasciendas. Abuso destrucción de ti y aniquilamiento. Si tú empiezas a labrar tu trascendencia pensando en el bien de los demás en ayudar a los demás a vivir una vida digna a usar la fuerza de Acción Nacional para construir el México que soñaron Manuel Gómez Morín y muchos otros muchos héroes anónimos de los cuales aquí han mencionado algunos que no están presentes y que ya se fueron pero se fueron con la satisfacción de que dieron lo mejor de ellos mismos por México por medio de Acción Nacional y esa es la tarea que ahora les toca a ustedes mis queridos amigos sembrar la doctrina de Acción Nacional de manera especial cuando les den la oportunidad de ejercer la autoridad que es diferente del poder Acción Nacional lo que ejerce es autoridad porque la autoridad es un servicio el poder es una prerrogativa la autoridad es un servicio no la hacemos para beneficio nuestro los padres tenemos autoridad para que es esa autoridad para hacer de nuestros hijos lo mejor de ellos mismos diferente sería si dijéramos tienen poder porque tener poder es hacer lo que yo quiero no lo mejor para ellos los invito pues a que hagamos de Acción Nacional y de sus principios una forma de vida que pensemos en esa trascendencia y para aquellos que son creyentes adhiérense a esa fe que tienen sea católica sea cristiana la que tengas adhiérete porque ahí está tu trascendencia y vive conforme a esa fe y que esa fe no se distancie en lo absoluto de lo que Acción Nacional ha enseñado y te ha enseñado a ti muchas gracias gracias